La Policía Nacional Civil se encuentra realizando una serie de operativos en varios puntos de la ciudad y municipios aledaños. Con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana, Policía Nacional Civil realiza una serie de allanamientos ubicados en puntos estratégicos, mencionando la Avenida Elena de la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala, Boulevard Los Próceres, Colonia Betania, San Rafael en la Zona 18, Ruta al Atlántico, Calzada Roosevelt y el municipio de Villanueva. Esto es parte del plan de seguridad plenadeño que la Policía Nacional Civil ha implementado. Tenemos instalado un puesto de control vehicular aquí en el Boulevard Senma, en ambas vías, con el objeto de prevenir hechos criminales y con el objetivo de darle seguridad a la población, localización de armas de fuego que la gente porte de manera ilegal y otro tipo de ilícitos que se puedan localizar, tanto de personas en motocicleta, vehículos de cuatro ruedas, así mismo estamos haciendo una revisión de buses extraurbanos también para verificar que todo dentro de los mismos vaya con normalidad y que la gente perciba ese ambiente de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!